Estoy aquí terminando la socialización de la cancha parque que vamos a construir aquí en el barrio La Bonga del municipio de Soledad. Va a ser una cancha que va a prestar un servicio invaluable a los jóvenes y a los niños de este sector que ha tenido tantos problemas durante los últimos años de diversa índole. No me cabe la menor duda que esta cancha y este parque que vamos a construir aquí en el barrio La Bonga, entre muchas canchas y muchos parques que vamos a construir en distintos sectores del municipio de Soledad, van a ser de gran ayuda para que la juventud deje de ocuparse en cosas que no le aportan absolutamente nada a la persona, al núcleo familiar y a la sociedad en general, sino que se dediquen a la práctica de deportes y tengan lugares para el sano esparcimiento. Dimos a conocer de manera muy general cuáles son las bondades de esta obra maravillosa que comenzamos a ejecutar en las semanas venideras aquí en este sector vulnerable del municipio de Soledad. Va a estar compuesta de una cancha deportiva con su cubierta, juegos infantiles, una zona biosaludable, zonas recreacionales, van a haber también andenes para que las personas puedan caminar, puedan hacer ejercicio al aire libre. Va a ser una obra que va a cambiar la manera de vivir del entorno de todas y cada una de las personas que viven en este sector del casco viejo del municipio de Soledad que hace muchísimos años están pidiendo una intervención efectiva e importante por parte del Estado, en este caso municipio.